Última oportunidad para entrar a telemundopr.com y votar en el Open Talent Show de hoy. Ella es la número uno, Silvia Silva. Ella es la número dos, Carmen Iris. Si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com. Y ella es la número tres, Guadimar Torres. Vota por ella en telemundopr.com, en el Open Talent Show. ¿Quién pasará a la próxima ronda? Sabemos que los poricuas tenemos un buen corazón. Es por esto que les hacemos llegar estos casos, para que ustedes puedan ayudar, para que se enteren y ayudarnos en estos casos. Y este es el caso de Yomar Santiago, que nació el 7 de agosto del 2020, siendo prematuro, de 30 semanas, pesando solamente dos libritas. El 18 de agosto del 2021, le confirmaron a su familia que el niño tenía pérdida auditiva profunda, sensorineuronal bilateral. Para poder escuchar, tienen que colocarle unos implantes cocleares, y el costo de toda la activación, terapias, medicamentos, gastos de gasolina, peajes, y otros costos para darle calidad de vida a Yomar, fluctúan entre 15 mil dólares. Y es por esto que le pedimos a ustedes, el pueblo puertorriqueño, para poder hacer llegar ayuda a Yomar. Cualquier donación cuenta, no hay donación pequeña, un dólar, cinco o diez dólares, que puedan hacer al 939-265-7997, que es el teléfono de su madre, Limaris Pagán. Ahí está el número en pantalla, 939-265-7997. Miren a este niño lareño, Yomar Santiago, que necesita la ayuda de usted en su casa, del pueblo puertorriqueño, que sabemos que la bondad sobra. Así que, ese es Yomar Santiago, buscamos la ayuda. Ese número que está en pantalla, 939-265-7997. Esto es Puerto Rico, Ana. Vamos por una pausa y volvemos ya. Aplausos. Aplausos.